Bueno, ratificar lo que hemos evidenciado desde la mañana, que la ciudad ha ganado en cultura ciudadana, felicitamos especialmente a los jóvenes, a las jóvenes, a todos los ciudadanos que madrugaron además para garantizar el traslado a sus lugares de trabajo, ganamos también en medio ambiente, ustedes saben que se han registrado una reducción del 45% en las emisiones de gas, hemos avanzado igualmente en el fortalecimiento de la gobernabilidad de la ciudad, de la articulación de todos los sectores que integran el gobierno de Bogotá con la Policía Nacional, con la Policía Metropolitana a cargo del General Guatibonza, con el Ejército que también ha estado pendiente de todos los procesos y DIJER también se ha aprobado en su trabajo de respuesta a la gestión del riesgo. En fin, consideramos que también a nivel de gobernabilidad se ha avanzado fundamentalmente en la demostración que somos capaces de atender situaciones complejas para la ciudad. Y por último, quisiéramos resaltar siempre la apertura de la Administración de Bogotá, del alcalde Gustavo Petro, de habilitar los canales del diálogo con los distintos sectores sociales, estamos esperando para habilitar los espacios para conversar con los pequeños transportadores a fin de garantizar que sus derechos sean reconocidos. Bueno, ya no queda más que agregar que algunas lecciones de las jornadas, desde el lunes a la fecha, recogimos 13 mil llantas entre Aguas de Bogotá, el operador público del aseo y la policía. Las llantas petróleo, digamos, combustible, es una medida preventiva de seguridad, pero al mismo tiempo deja una lección. Las llantas no eran recogidas por los operadores del aseo, dado que no se pueden meter al relleno sanitario, bolsas de metano con petróleo al mismo tiempo, pues ya sería absolutamente peligroso. Y los mecanismos que la Nación creó para evacuar las llantas no han funcionado en todas las ciudades de Colombia. Aquí se abre un camino ya a una solución al tema de las llantas, porque las llantas al mismo tiempo que es petróleo es asfalto. Esas 13 mil llantas deben convertirse en parte del asfalto con que arreglamos las calles de la ciudad, le dan una mejor comodidad al peatón, a la peatón, al ciclista y a las mismas llantas de los carros, que aguantan más. Entonces, hay que hacer que Aguas de Bogotá pueda empezar a montar su empresa pulverizadora de llantas, es una ganancia de la ciudad. Es una ganancia también en términos de que fíjense para qué sirve un operador público del aseo, no solamente para recoger los residuos cotidianos, sino fue fundamental en la tarea de prevención y seguridad de la ciudad en esta jornada. El SID y el sistema en general, si cogemos las cifras a 12 de la noche de ayer, llegó a movilizar un millón cuatrocientos mil viajes, el sonal azul y dos millones doscientos mil el rojo, troncal. Total, tres millones seiscientos mil viajes a 12 de la noche del día de ayer. ¿Qué significa eso? Significa que ya pasa la madurez, el sonal, el primer bus que rodó azul, lo hizo rodar esta administración y hoy antes de terminar la administración ya podemos decir que ha adquirido una maduración, aún falta, obviamente, pero ya estamos hablando de un modo de transporte que mueve un millón cuatrocientos mil viajes diarios. Muy cercano, muy el doble de lo que el Transmilenio en su primer gobierno hizo, el rojo. El doble, arrancó ya con el doble de lo que era el Transmilenio en su origen y está alcanzando al rojo en su fase ya de absoluta maduración que hoy mueve dos millones doscientos mil viajes diarios. Para que ustedes tengan una comparación, cuando yo llegué a la alcaldía, el rojo movía un millón setecientos mil viajes diarios y no había azul. Hoy el azul mueve un millón cuatrocientos mil viajes diarios y el rojo ha pasado a dos millones doscientos mil. Ese es el salto de un sistema de transporte en buses moderno, integrado, que es fundamental para la ciudad y ha mostrado su valor. Todavía le falta un millón de viajes más, que se hará con más buses en estos tres meses y lograremos el cien por ciento de la implementación del SITP. Por eso el transporte público colectivo o tradicional que pactó estas condiciones en el año 2010, incluso nos demoramos un poco más de lo que deberíamos haber hecho, debe entender que ese modo viejo de transporte llegó a su final.